¡Buenos días! Un momento, por favor. Madre mía, madre mía. Buenos días. Hola, ¿está abierto? De par en par, pero aún no ha llegado la mujer adecuada. ¿Ah? Quiere patentar un invento, ¿no? Pues no flirte conmigo y vayamos al grano. ¿Eso es un perro? Los perros ya están patentados. Que tenga buen día. Es que no quiero patentar al perro. Haber empezado por ahí. ¿Me lo aguanta? Por favor. He inventado el traductor de ladridos. El traductor de ladridos. ¡Guau! ¿Y para qué sirve? Tranquilo, estaba siendo irónico. ¿Funciona? Perfectamente. ¿Quiere probarlo? Ya, espera, es que... Es que... Solo funciona con perros, ¿sabe? A mierda, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí, venga, pruébelo. Bien. Atento, Trotsky. ¿Tienes hambre? Prefiero sexo. Oye, ya, pero... ¿Y cómo sé yo que eso es lo que quiere decir el perrito, eh? No es que piense que sea usted un idiota de nivel 9 sobre 10, pero a mí me pagan por asegurarme. El típico funcionario ha complejado. ¡Cuatro, Trotsky! Interesante. En una empresa privada, este no duraba ni dos días. Pelín impertinente su chucho, ¿no? Tengo caca. Desde el respeto máximo se lo estoy diciendo. Al mínimo zurullo que suelte el bicho, le parto el cuello y lo hago kebab. Bueno, ¿por qué no me va dando los impresos? Los voy rellenando y así... Pues no, no le voy a dar los impresos, ¿eh? ¿No? No, porque se parece mucho a otro invento y podría violar la ley de pacientes. ¿Ah, sí? ¿A cuál? Bien. El traductor de sopapos. Ah. A tomar por culo. Ahí lo tiene. Tiqui-tiqui. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Queda bien, ¿eh? Jejeje.